Las 8 cosas extrañas encontradas en África Número 1. El Ojo del Sahara Se trata de una estructura de 50 kilómetros de diámetro, que está formada por líneas en espiral y que fue descubierta en 1965 por astronautas de la NASA. Su origen es desconocido y una de las teorías es que podría tratarse de la huella dejada por el impacto de un meteorito. Aunque otros estudios han demostrado que podría haber sido creada por efectos de la erosión durante millones de años. Esta estructura es única en el mundo, y en su centro se encuentran rocas del Proterozoico, mientras que en el exterior las rocas datan del Ordovísico, periodo que terminó hace unos 444 millones de años. Número 2. Daga extraterrestre de Tutankamón Mientras Howard Carter examinaba la tumba del faraón, encontró una daga hecha de hierro que se había creído que proviene de un meteorito. Estudios más recientes han confirmado que esta teoría es cierta, y que la daga habría sido dada a Menhotep III, abuelo del faraón por parte de los hititas como un regalo diplomático. Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de China, liderado por Takafumi Matsui, ha realizado un estudio que confirma el origen de otro planeta, de la famosa daga de hierro de Tutankamón. Además han encontrado evidencias de que la daga fue forjada fuera de Egipto. Número 3. Los aliados de las hienas Un hombre de la aldea local decidió que alimentaría a las hienas, para así evitar que éstas atacaran al ganado, y a partir de ahí sus descendientes continuaron con esta práctica. Estos hombres son conocidos como los hombres hienas, e incluso ponen nombre a cada una de las hienas que alimentan, y se comunican con ellas en un dialecto hiena, que es una mezcla de inglés y oromo. Actualmente verlos alimentar a las hienas es todo un espectáculo, y los turistas pagan una pequeña tarifa a los hombres hienas, para ver cómo las alimentan en la boca con pedazos de carne cruda. Desde 2002 la práctica fue disminuyendo, y en la actualidad solo dos hombres en Arar se dedican a esto. Número 4. Devoradores de hombres de Tsavo Entre marzo y diciembre de 1898, dos leones mataron y devoraron a decenas de trabajadores de la construcción del ferrocarril Kenia-Huganda. El hecho llevó a que se les apodara los devoradores de hombres. La construcción de un puente ferroviario sobre el río Tsavo, en Kenia, llevó a trabajadores indios a esas tierras, los cuales fueron atacados por ejemplares machos de leones de Tsavo, que se caracterizan por la ausencia de melena. Estos leones atacaban durante la noche, momento en que aprovechaban que los trabajadores estaban dormidos, para arrastrarlos fuera de su tienda y matarlos. Aunque fueron construidas vallas de arbustos para mantener alejados a los leones, estos encontraron la manera de seguir entrando a los campamentos. El teniente coronel que estaba a cargo de la construcción, intentó varias estrategias que incluyeron la colocación de trampas y esperar a los leones por la noche para dispararles, pero no lograba capturarlos. Hasta que el 9 de diciembre de 1989, pudo dispararle a uno, acabando así con su vida y luego al segundo. Número 5. Círculos megalíticos de Senegambia Son cuatro grupos de círculos que están formados por cilindros de piedra, los cuales concentran unos mil monumentos. Se encuentran en la División Central River de Gambia, y en la región de Kualak, en Senegal. Entre los cuatro grupos suman 93 círculos de piedra, que abarcan un área de 95 hectáreas. Estos círculos actualmente forman parte de un área protegida de 110 hectáreas, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 6. Momias de Cocodrilos En 1889, un grupo de arqueólogos encontró cientos de momias de cocodrilos durante una expedición al norte de Egipto. Después se dieron cuenta de que dentro de las momias, había papiros con textos escritos hace miles de años por los egipcios. En la actualidad, 19 cocodrilos son parte de la colección egipcia del Museo de Antropología, Phoebe A. Hertz, junto con los papiros que se encuentran en el centro de papiros de Teptunis, que pueden brindar información valiosa sobre la vida de los antiguos egipcios, y lo que hacían para apaciguar a los cocodrilos. Número 7. Estos chimpancés son capaces de asesinar leones. Las leyendas locales afirmaban que en el bosque de Billy, existía un clan de chimpancés gigantescos que asesinaban leones, pescaban y aullaban hacia la luna. Fue el Dr. Turston Higgs, del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva. Fue testigo del momento en que un chimpancé devoraba un cadáver de leopardo. Este grupo de chimpancés anidaban en el suelo como los gorilas, aunque en otros aspectos seguían el comportamiento regular de los chimpancés. Por otra parte, no parecían tener miedo a los seres humanos. Además, caminaban erguidos, alcanzando una altura de hasta 1.67 metros. Los especialistas afirmaron que podía tratarse de una especie con características únicas. Estos simios se vieron amenazados por cazadores furtivos desde 2007. Número 8. Mono y esula. El mono y esula es una nueva especie de mono que fue descubierta en 2007 en el Congo. En 2012 fue identificado como nueva especie por los investigadores estadounidenses John y Terrence Hart, quienes habían visto a los ejemplares cautivos y luego en estado salvaje. Los monos y esula son de tamaño mediano y son herbívoros. Actualmente habitan en los bosques tropicales de tierras bajas del Congo. Se caracterizan por un pelaje largo, rostro pálido y boca de color crema. También tienen un parche dorsal brillante en la base de la cola, pelo negro en el dorso y bandas color ámbar. La especie se encuentra amenazada por cazadores locales que capturan animales silvestres. ¿Qué opinas sobre estos hallazgos sorprendentes encontrados en África? Esto ha sido todo por hoy amigos. Darle like al video y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta el próximo video.